El reclamo que estamos viviendo se está haciendo a nivel nacional y la urgencia de lo que es alimenticio, lo que es integración urbana y bueno, venimos de la semana pasada haciendo este reclamo así que hoy estamos acá para hacer el mismo reclamo y para tener una audiencia y alguna solución a todo esto que estamos viviendo. Desde noviembre las organizaciones sociales de Viedma estamos pidiendo audiencia con el ministro no nos ha dado ninguna respuesta nos ha ignorado totalmente, es la verdad estuvimos hablando, reunidos en el municipio en la que le contamos un montón de veces que nos sentimos realmente ignorados Mario Sánchez dijo que iba a intentar hablar con la provincia la verdad que nunca hubo respuesta está Maipú Rebelde, MAR, CTA, MTS, CC y Movimiento Evita que somos las personas que tenemos, las organizaciones que tenemos espacios comunitarios nuestros espacios comunitarios, quiero aclarar, siguen abiertos más allá de que de noviembre que no recibimos ninguna asistencia ni de nación ni de provincia si antes teníamos almuerzo todos los días ahora tenemos tres veces por semana, dos veces por semana en algunos casos las actividades que más priorizamos son la merienda ya que son el acompañamiento de lo deportivo, de lo cultural también por el tema de la seguridad del barrio así que bueno, somos 96 familias en el cual no contamos con luz a veces, bueno, hoy aumentó lo que es el tema de la garrafa y también está todo muy caro y bueno, el tener la luz nos ayudaría un montón también para poder tener los caloventores más allá nos damos abasto y cada vez hay más gente y cada vez hay más niños y cada vez es muy feo no tener para poder brindarle un almuerzo, una merienda estamos en una situación muy difícil económicamente en la Argentina es real, esto no es que me pasa solamente a mí le pasa a todas las personas que trabajan en blanco imagínate a las personas que viven en los barrios populares la semana pasada el ministro nos dijo que esperemos que nos iba a atender y nos dejó esperando dos horas y media bajo el calor y nunca nos atendió se fueron por la parte de Cuonan corriendo algunos trabajadores de ahí como que si nosotros los íbamos a golpear no sé, la verdad que muy estigmatizado estamos lo único que exigimos es que se sienten en una mesa y que trabajen codo a codo con nosotros porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras al igual que yo